en el momento para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este miércoles, híjole, ya media semanita, qué rápido se nos fue la semana, ¿No? Pues sí, yo como si fuera lunes, qué bárbaro, ¿No? Bueno, trabajé ayer allá en Hermosillo. A ver, una temperatura en este momento de dieciséis grados centígrados y que tuvimos una mínima de menos tres hoy en la mañana. ¿Alguien se dio cuenta o nadie se dio cuenta? No, hombre, que 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 hoy en la madrugada estuvo a menos tres, pues yo sí a eso de las siete de la mañana que me levanté, sí sentía mucho frío, que no que no calentaba, prendía el calentón y nada, no calentaba la casa, sí, yo creo que sí estuvo haciendo mucho frío, pues ya, ya, época de frío, ¿No? Y ahorita una temperatura de dieciséis grados centígrados, vamos a tener una máxima de dieciocho y tuvimos una mínima de menos tres. Uy, que mañana también así se espera. Frío, frío, muy frío, mañana a trece la máxima y a menos dos la mínima. Qué cosa, qué bárbaro, una disculpa que que no vine el día de ayer, pero bueno, me tocó trabajar ahí en Hermosillo, que también tenemos que sacar las actividades de de lo que hacemos allá en Hermosillo, ¿No? Una, bueno, para quienes desean enviarnos algún mensaje y estar en contacto con nosotros, nuestro teléfono en cabina es el seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, el WhatsApp es el seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. En Facebook no se encuentra como oro radio y como el mineral punto com punto MX. En Instagram y en Twitter como el mineral punto com punto MX o bien como el mineral, como arroba el mineral, ¿No? En YouTube no se encuentra como el mineral TV cananea. Oye, yo no sé, pero yo yo sí traigo frío, ¿Eh? ¿Ustedes no muchachos? Sí, ¿Y por qué no aprendió en el calentón si tienen frío, pues? No es para tanto. Ah, bueno, tienen frío, pero no es para tanto. Ok, muy bien, yo sí tuve prendido el calentón, este, aunque sea un bloquecito toda la mañana, porque sí, sí, sí sentí, resentí el frío, ¿Eh? Que ayer, allá antierre, el fin de semana traía calor allá en Hermosillo, allá traen frío y uno que va para allá, les da calorcito. Bueno, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de las vías respiratorias porque estos cambios de clima que hace este frío en la mañana, en la madrugada, en la noche, y pues o cambio, o cuando estamos en la casa muy calientito, salimos, o en la oficina, ¿No? Y salimos y está frío. Bueno, vámonos con la información, miren la nota que me encontré, híjole, y que le está, bueno, le estaba, está publicada en el periódico Milenio, en el Universal, dice, disturbios laborales acuden fábrica de iPhones en China, que golpean a empleados, qué cosa, ¿No? No sabemos lo que hay detrás de los artículos, que usan algunos, yo la verdad a mí no me gusta el el iPhone, eh, tenemos uno ahí, de hecho lo tenemos guardado, ¿No? Muchachos, ni lo usamos, tenemos uno, un iPhone ahí, que esté, aquí para el trabajo, pero a mí me gusta más el Samsung, porque va deteniendo el video, este, que prácticamente hace la edición cuando vas haciendo la grabación, y el iPhone, ¿No? Es grabar pedazo por pedazo, luego tienes que a fuerza usar un, este, un programa de video para poder hacer una producción, y el Samsung, pues prácticamente termina la producción ya hecha cuando terminas de grabar. Bueno, dice la nota, empleados de la fábrica de iPhone de Apple, más grande del mundo, han sido golpeados y arrestados en protestas por disputas contractuales en medio de controles implementados para controlar el COVID-19 allá en China, de acuerdo con empleados y videos publicados en redes sociales. Cientos de trabajadores se unieron a la, a las protestas de la planta de iPhone de Foxconn, y algunos de ellos rompieron las cámaras de vigilancia y las ventanas, según mostraron imágenes subidas a las redes sociales. ¿Qué cosa pasa allá en China? ¡Qué fuerte! Dice, en unos videos publicados se mencionó que había sido, habían sido grabados en la fábrica ubicada en la ciudad de Chengshou, en el centro del país, mostraban a miles de personas portando mascarillas enfrentándose a filas de agentes de la policía, que viajaban, perdón, que vestían trajes, protectores blancos y llevaban escudos antidisturbios. ¿Qué cosa? Dice, una persona fue golpeada en la cabeza y otra fue retirada del sitio con los brazos sujetos en la espalda. El operador de la fábrica Foxconn Technology Group dijo anteriormente que estaba utilizando la gestión de circuito cerrado, que se refiere a los empleados que viven en su lugar de trabajo sin contacto con el exterior. que bueno que somos libres, ¿verdad? Y que no vivimos en 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 países comunistas y así nos quejamos. Dice, esto se produjo después de que el mes pasado miles de empleados se declararan en huelga por las quejas sobre la inadecuada protección contra el coronavirus y la falta de ayuda a los compañeros que se contagiaban. Así las cosas por ahí en China. Y dice, nuevos reportes señalaron que el partido comunista gobernante ordenó cuadros de base que sustituyeran a los empleados de Foxconn en Chengsou que se marcharon. Qué fuerte, qué fuerte lo que lo que nos cuesta traer. Este es solo un ejemplo, ¿no? También han escuchado ustedes de Chain, ¿no? La marca esta y que también tratan a los empleados este así, así como como estamos escuchando con esta nota. Qué impresionante, bendito Dios que vivimos en un país libre y soberano y capitalista. Van a decirme ahí, no, van a empezar a quejarse de todo, verás, qué bárbaro, pero ¿qué preferirían allá al comunismo y estar así? Qué cosa, qué fuerte, bueno, pues así, así nos cuesta el iPhone. ¿Cuánto andará un iPhone ahorita? Ya ni sé en qué número andan, ¿qué es el iPhone? 12, 17, el 14, ¿en qué andamos? El 14. ¿El 14? ¿A ti sí te gusta el iPhone, Víctor? No te gusta por caro, ok, pero ¿y las funciones qué tal? De las funciones está suave. Oye, que se han hecho películas incluso y han ganado premios, ¿no? Con iPhones, de la calidad que tiene el video, pero sí lo que les digo que tiene que, este, no tiene la función para hacer así como, digamos, aspectos de corrido, el Samsung, sí, le presionas el stop y luego sigues grabando en la misma escena, muy padre. Y el iPhone, ¿no? Lo paras y deja de grabar y tienes que pegar luego todas las imágenes. Bueno, pues así, para los que les gustan los iPhone, ahí está el precio, ahí está el precio que se paga por el ensamble de los iPhone con empleados allá en China. ¿Qué cosa? Bueno, ya son las 12 con 10 minutitos y mire, en otros temas, les digo que ayer fui, andaba allá en Hermosillo, trabajé, fui a la conferencia, dije, bueno, pues a ver si está el, si está el gobernador en la conferencia, pero, pero estuvieron algunos secretarios, no estuvo el gobernador, andaba en Phoenix, hoy estuvo en, en Obregón, y, pero me quedé, me quedé a la conferencia del día de ayer y escuché decir al titular de salud en Sonora, al doctor José Luis Salomía, que repuntó la presencia de influenza, y que pues hacía una invitación para que acudiéramos a vacunarnos de influenza, ya al final le pregunté yo que si con la vacuna que tenemos del COVID, que si era, que si iban a aplicar más vacunas, o cómo iba a estar la situación, me dijo el doctor Alomi ayer, que la vacuna que ya tenemos contra el COVID, que tiene una duración de protección de un año, estamos bien entonces, ¿no? Pero sí hizo énfasis en que todos los sectores vulnerables, lo que son niños menores de cinco años, adultos mayores, gente que tiene diabetes, bueno, tiene afectaciones, obesidad, hipertensión, diabetes, todos estos cuadros que hay que protegerse ahora que ya empiezan a disminuir las temperaturas de manera extrema aquí en Canané y la región, hasta Nogales, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, y que lo que está prevaleciendo es la presencia de influenza, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero que no se descartan los casos que ha habido en el estado, en algunos municipios del estado de COVID, afortunadamente ya no es la misma situación que estábamos viviendo antes de las vacunas, afortunadamente, bueno, pues eso, eso sucedió ayer, allá en la capital, y que también hablaron de las becas, las becas, oye, qué buena está esta beca, no aplicaste tú, este Víctor, no aplicaste, mijito, que les van a dar diez mil pesos a los estudiantes universitarios, ¿cómo que no aplicaste? Y eso, te ganó el tiempo. ¿Cuánto se necesita de promedio? Ocho se necesita. Dice la nota, y bueno, lo que platicaron también ayer en la conferencia, y lo vamos a replicar, porque pues es, mira, qué importante, pero, y un día nomás que me quedé a trabajar en Hermosillo y se entero uno de todo, ¿eh? Dice, entregarán beca sonora de oportunidades, el dos de diciembre a diecinueve mil estudiantes. A partir del dos de diciembre, el Instituto de Becas iniciará la entrega de diez mil pesos a diecinueve mil estudiantes universitarios. Uy, cómo les caerían diez mil pesitos, chamacos. Ufa, ufa, ¿no? Dice, iniciarán la entrega de diez mil pesos a diecinueve mil estudiantes universitarios que resultaron favorecidos en este segundo semestre del año. A través de dispersión, de dispersiones bancarias, anunció Álvaro Abel Salazar. El encargado de despacho del Instituto de Becas informó que se registraron veintinueve mil estudiantes en la convocatoria que lanzaron, de los cuales diecinueve mil fueron elegidos al cumplir con los requisitos que marca el programa, perteneciente a veintiocho instituciones educativas. Señaló que el estado pagará ciento noventa y dos millones de pesos del dos al treinta y uno de diciembre, y luego en diciembre, no hombre, cuando inicie la entrega de tarjetas bancarias a los ganadores de la beca, a todo dar, qué bueno, felicidades a quienes sí aplicaron y sí quedaron, que va a ser de gran ayuda sin duda alguna, diez mil pesitos, y luego en diciembre, no se vayan a gastar todo, por favor, en diciembre, luego viene la cuesta de enero, viene los problemas, porque se gasta uno en diciembre, lo que no tiene, mire, no compre amor, eh, no compre amor, quien lo quiera lo va a querer con regalo, sin regalo, bueno, a la novia si hay que regalarle, Víctor, o no. Sí, y tú, Alexis, tú sí tienes novia, no, y ya lo andó balconeando a la Alexis, ya lo andó balconeando, y tú le tienes novia, sí, también, pero no se van a gastar, chamacos, todo el aguinaldo en la novia, eh, luego en enero vienen los problemas, bueno, pues así, qué bueno, felicidades, y qué bueno que se está destinando este recurso para estudiantes, lo mejor que se puede hacer en la vida, es destinarle recurso al estudio, de, eh, tanto los jóvenes, como los padres de familias, lo mejor que pueden hacer, excelente, qué bueno, y en otros temas, cuando son las doce con catorce minutos, que AMLO, ya en temas nacionales, que AMLO dice que su iniciativa de reforma electoral ya no se aceptó, porque el PRI y el PAN tienen votos para bloquearla, fue lo que dijo el presidente en la mañanera, así que ya la iniciativa de reforma electoral ya no se aceptó, ya lo dijo en la mañanera el presidente de la república, pero tiene contrapropuesta, ¿no? Que que va a ser una contrapropuesta, bueno, le leo la nota, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su propuesta de reforma electoral ya no se aceptó, por ello prepara su iniciativa de ley para reformar la legislación secundaria, dice que como no es de mayoría simple, que no es de doscientos cincuenta y dos votos, sino que se requieren trescientos treinta y cuatro, que es reforma constitucional, fue lo que explicó en la conferencia matutina ya en Colima, el presidente aclaró que si los legisladores del PAN y del PRI le preguntaran al pueblo, pues otro gallo cantaría, que cosa, oye, este, ahorita que que leo de este asunto, fíjese que ayer vi allá en Hermosillo que se andan organizando para irse a la marcha, desfile, ya no saben cómo llamarle a lo que va a haber el día domingo, y que camiones y demás están saliendo para allá, para la ciudad de México, aquí no irá a haber apoyo de los morenistas para el presidente, como no estuve el fin de semana, no sé qué se oye de los morenos aquí en Cananea, irán a irán a apoyar, o no, o nadie, o nadie va a apoyar de aquí de Cananea al presidente. Bueno, dice, dice más de la nota del, del, que ya no pasó, este, la reforma del INE, dice, busca AMLO evitar la compra de votos y disminuir el salario de consejeros del INE, esto está muy bien, excelente, dice el mandatario, prepara su iniciativa de reforma a la ley secundaria electoral, a través de la cual busca en el marco legal existente disminuir los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y evitar la compra de votos, dice el presidente, si es suficiente el marco legal, era mejor, desde luego la reforma, porque propone que los consejeros no los, no los elijan los partidos, sino que los elige el pueblo, órale, bueno, vamos a ver en qué para todo esto, por lo pronto, la reforma electoral, como la había propuesto el presidente de la república, ya no pasó, se necesitan trescientos treinta y dos votos, y no, trescientos treinta y cuatro, y no le dan los números, y bueno, en la, en la conferencia mañanera, pues ya, ya lo dijo el presidente de la república, y la cuestión aquí es que también le preguntaban al presidente que si iba a enseñar músculo con la manifestación que quiere hacer el día domingo, y dijo que 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 no, que simplemente es por lo de su informe, y que incluso pueden ir hasta hasta gobernadores que pueden asistir el domingo a la marcha, dijo el presidente, anunció que secretarios y gobernadores pueden asistir a la marcha del domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los secretarios de estado y gobernadores pueden asistir a la marcha del domingo, ok, a ver, ¿qué más dice de información? Ah, aquí dice, dice, no va a ser marcha, va a ser desfile, o llámenle como le llamen, dice, el caso es que vamos a estar todos. Ah, ya les comentaba que de hermosillo estaban saliendo en apoyo al presidente de la república, algunos camiones, aquí no sé, quiénes van a ir, morenos, nadie irá a ir de Cananea, apoyar al presidente, ¿qué han sabido? Nada, chamacos, no se oye nada, ahorita le vamos a hablar a los morenos, a ver si se van a, si se van a mover, si van a ir a apoyarlo, si nadie, a ver, por ejemplo, la mica, a ver la mica, a ver, déjame preguntarle, mica en la vera, a ver, le voy a poner aquí, van a ir a la manifestación, le pongo o el desfile del presidente, a ver, a ver qué dice, ¿a quién más le pongo? Al, al Chuy, al Chuy, vamos a ponerle al Chuy Usárraga, a ver, déjame ver de ahí de alcoholes, Chuy, ¿cómo lo tengo? Jesús Usárraga, Usárraga, a ver, déjame preguntarle, a ver, a ver si van, a ver si van a ir a apoyar al presidente en los morenos, porque según ellos muy puesta la camiseta, a ver si es cierto, ¿cómo, cómo es el dicho del presidente? Ah, amor con amor se paga, ¿qué no? Así dice, ¿verdad? Sí, amor con amor se paga, a ver si es cierto. Bueno, ya son las doce con veinte minutos, oigan, qué a gusto los estudiantes de primaria y secundaria, porque este viernes, mira, no hubo clases el lunes, luego nada más va a haber clases martes, miércoles, y jueves, y el viernes que es día de consejo, ¿no? A gusto, a gusto, pues este viernes veinticinco de noviembre, está marcado por la SEP como un día en el que se llevará a cabo la junta de consejo técnico escolar para los profesores, motivo por el que los estudiantes no tendrán clases y regresarán a las aulas hasta el próximo lunes veintiocho de noviembre. A gusto, qué bueno. Oye, sí, con este frillito que hace está todo dar. A ver, ¿qué dice? Mañana, ah, que mañana se van los de Morena. A poco, a poco, a ver, ah, ya está fluyendo la información, ya ven. Eh, ok, que mañana se van los morenos de aquí de Canapas. Ok, pues sí, así como dice el presidente, que no, que amor con amor se paga. A ver, ¿quiénes, quiénes van a ir? ¿Y cuántos? Porque dice, no, pues es que va a haber acarreados, pues los que, los que se estén organizando y se vayan en, en camiones, pues no, no son acarreados, o sea, cada quien está haciendo lo suyo, ¿qué no? A ver, ¿qué dice? Ah, sí, que ya se están. Ah, déjame Dios, el Chuyo Zárraga dice que no. Y dice, ¿y tú? No soy morena, le voy a poner. Aquí, ahí está, no soy morena, soy apartidista, le voy a poner. Ahí está, eso. Sí, los periodistas debemos de ser apartidistas, aunque tengamos nuestro corazoncito, ¿no? Pero, este, en los medios de comunicación hay que equilibrar la información. Bueno, vámonos con patrocinadores cuando son las doce con veintidós y regresamos. En tortillas de harina Escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo, solo veinticuatro pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Búscala en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Márcanos al 645-115-3024 y 645-113-8952. Tortillas de harina Escobedo. La tradición en Cananea es el pico dulce. Con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. Nuevo casalugo. Listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-332-3156, Nuevo Casalugo. ¿Qué dice? Sí, sí, que sí, que van a ir, dice, va a salir un camión mañana. Ahí se está organizando la gente. Ah, que regresan hasta el martes. Ah, mira, ok, ahí está fluyendo la información, que sí va a haber un camión que va a salir de aquí de Cananea a apoyar al presidente. Bueno, un camión con gente, para que el camión solo, ¿verdad? Un camión con gente que va a salir, ¿cuándo, dónde y qué? A ver, y este, no más que no les vayan a detectar ahí que lo pagan del, de Morena o del gobierno, porque luego van a decir que son acarreados. Bueno, a ver, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, a Panadería El Gran Danés, al Pico, ay, muchachos, ¿no se les antoja un panecito ahorita con el frío? Uf, un panecito, un panezote, una dona con glaseado y chocolate, uf, o de coco, uf, qué rico. Bueno, agradecemos a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Ipet, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Taquería, a La Pasadita, a Las Marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Lucecio, a Autopartes Domínguez, a New School Shop, a El Mandadito Supermarket, a Tortillas de Harina Escobedo, a Deportes Uniformes Huicho, y a Sorteos Newman, entre amigos, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. A ver, ya viene la época de diciembre y diferentes organizaciones, diferentes fundaciones, pues empiezan a hacer lo propio y empiezan a hacer lo suyo para ayudar a quienes menos tienen. Danitza Arbizu, colaboradora de la Fundación Génesis, nos habla sobre el apadrinamiento de regalos a niños de escasos recursos y cómo podemos ayudar. A ver, vamos a escucharla. de este, pues ahorita ya está cerrada las, las, no, las inscripciones de los niños. Empezamos en, eh, a partir de, de, a mediados de septiembre, se cerraron el treinta y uno de octubre, ya que hay muy buena respuesta de gente, ¿no? De este, se sentaron más de doscientos cincuenta niños. El problema es que ahorita estamos atrayando para cabalar los patrocinadores, nos faltan cincuenta niños todavía que patrocinar. Ya, ya, ya están los niños, el problema es los patrocinadores que no se reportan, pues, y se ha notado mucho la, eh, la situación económica, tanto aquí como en Tucson, porque también vienen patrocinos de allá, que no ha habido respuesta, como ha habido otros años. Ha estado muy dura la situación, mucha gente del año pasado que agarró tres, cuatro niños, ya no piso agarrar ni uno, este año, y bajó mucho eso, porque ahorita están cincuenta niños sin patrocinar. Eh, la gente que llegó, pero ahorita ya está cerrado, eso es, o sea, yo ahorita ya no se recibe ni niño ni niño ya para patrocinarlo, ya eso se cerró el treinta y uno de octubre, porque ya no hay espacio. Como les digo, ahorita faltan cincuenta niños que darles regalos, y ya no puedo agarrar más, ¿cómo voy a agarrar cincuenta niños más? O si es que no hay la manera con que darles su regalo ahorita. Necesita comunicarse con esta persona que está en Tucson, él es el fundador de la fundación, yo soy la encargada aquí, que es Sergio Valenzuela Camacho, su número de celular y WhatsApp de quinientos veinte, doscientos ocho, cincuenta uno, treinta y tres, nomás que él no contesta la llamada, todo se maneja por mensaje. Entonces, usted se comunica con él y dice, yo soy culano de tal, quiero patrocinar un niño, le puedes anotar cuáles son los requisitos, ya le va a decir, y qué día tiene que entregar el regalo, porque los regalos se van a entregar del doce al dieciséis a cada niño, entonces para los, la primera semana de diciembre, ya tienen que estar los regalos en la fundación para irlos acomodando, porque todo el mundo ya le ha hecho el de ahí. Bueno, pues así, así las cosas para que ayuden ahí a la fundación Génesis, que todavía, bueno, ya no están aceptando inscripción de niños de escasos recursos, porque ya tienen el listado, y que todavía faltan cincuenta personas, este, para que apadrinen a estos pequeñitos. Vamos a ir con música y regresamos porque tenemos invitadasos aquí en el estudio, ahorita les voy a decir de qué se trata. Regresamos, vámonos con música, a través de los radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes, a través del Facebook de elmineral.com.mx. Gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, aquí manejamos ropa en sí para toda la familia, es para caballeros, para dama, pero también para los niños. Ahorita nos estamos enfocando, pues, en la temporada invernal, ¿no? Más bien, pants para los niños, chamarras sudaderas, e igual para las damas, ¿no? Tenemos en sí toda la gama, que serían pantalones, desde mezclilla hasta vinipiel, chamarras sudaderas, igual para los caballeros, pantalones, chamarras, chalecos, sudaderas, ¿no? Es como lo más que hay en la tienda. Y, bueno, las promociones, tenemos afuera de la tienda ya las promociones marcadas, ¿no? Ya son precios muy, muy bajos en los artículos, pero también dentro de la tienda va a ser el 15% de descuento en pagos con tarjeta y el 20% de descuento en pagos en efectivo. Pues, invitarlos a que consuman local este buen fin y el resto del año, porque, pues, son recursos que se quedan aquí mismo en Cananea, hay que apoyarnos, pues, entre cananenses. ¿Qué más les pudiera decir? Hay que apoyar a todo el comercio local. Obviamente, en la semana, el festejo, vamos a decir así, del 46 aniversario de la escuela, ya que realmente el día 10 de noviembre es el aniversario de la escuela, pero empezamos el lunes con una ceremonia cívica, básicamente, porque quedaba dentro del 46 aniversario. Esa ceremonia cívica participaron, pues, algunas autoridades, porque vinieron desde el Estado de Sonora nuestras autoridades a estar con nosotros en la la ceremonia. Y, aparte, tuvimos, pues, la oportunidad de iniciar con un proyecto de la Fundación de Grupo México, que consiste en poner, en recaudar a Guadaluría. Tenemos el maurismo en Cananea, que tiene en el mundo. El segundo proyecto es a Jardines de Traspati, que se trató de poner, en una de las áreas de que Dios Pertelis está trabajando en ello, y en el andador, que está en el salario. Y otro proyecto es a Pláticas, que le llamaron a Jardines de Cambio, donde participaron alrededor del maurismo en Cananea, es a la sucesa de la mañana, y la orquesta fue, en general, un martes y viernes. Claro, que si invitamos a toda la comunidad, hoy todavía no vieron ellos hacer la plática. Para jueves y viernes ya está programado juegos deportivos, va a ser juegos deportivos y una kermés el viernes. El jueves van a ser los juegos deportivos con diferentes prepas de aquí de la localidad, y va a haber una kermés por parte, no kermés, bendínea, le estamos llamando. Ya son las doce con treinta y dos minutitos, doce con treinta y dos minutos, y tenemos invitadasos de lujo aquí en el estudio, está con nosotros el licenciado Oscar Damián Hernández, que nos trae un invitado a Lane Michael, ¿no? Sí, es Michael, Lane Michael Page. Excelente. Ese es su nombre, así es. No habla español, bueno, a little, a little Spanish. Sí. Ok, habla poco español, lo entiende, pero no lo habla, ¿no? Sí, y si habla un poquito, trata de conjugar lo que son palabras de entender, básicamente su mensaje, cuál es, qué es lo que está haciendo él, su intención, entonces, si lo habla español, si se comunica muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, qué gusto que estés con nosotros, qué gusto que nos traigas invitado, Lane, me decías que es originario de. De Kansas. De Kansas. En Estados Unidos, y está recorriendo. Kansas City. Recorriendo el mundo, si tú le preguntas, pregúntale en inglés, ¿de dónde es? Me encanta su respuesta. Where are you from? Del cielo. Del cielo. Pero creció y se desarrolló en Kansas. Ah, si habla español, ya es. Así es, y habla, y eso es muy bonito porque ese es el mensaje que está mandando Lane a través de de Cananea, de lo que está visitando en Estados Unidos. Para nuestro auditorio Lane, usted pues ya lo puede checar ahí en nuestras páginas de ahí de de Oro Radio. Ya compartimos una fotografía, estamos en línea a través de del website de del Facebook de Oro Radio, del Mineral, y pues nos sentimos muy contentos que en esta ocasión haya decidido venir a Cananea, tiene desde lunes aquí visitando Cananea, probando tacos, ahorita vamos a los museos, como si hubiese muchos museos, vamos al museo La Lucha Obrera, vamos a por ahí. Oh, pero tenemos nuestro museo. Así es, claro, el patrimonio histórico nacional. Sí, sí, sí. Pero ese es el objetivo porque Lane pues es una persona muy artística, él estudió arte, se estudió enfermero, y un buen día, para no ser largos el cuento, decidió vender todo e irse a viajar por todo el mundo. Pero hace cuánto, hace cuánto tiempo de eso? Váyamos preguntándole, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Which places have I been to? No, the time, the time have you been traveling? I have been traveling since September 2020, over two years. He estado viajando desde septiembre del 2020, así es, durante dos años. Oye, este, ¿qué he aprendido en estos viajes? I, what did I learn in that time? ¿Qué he aprendido? I learned that people are mostly forgetful, short attention, span, centered on themselves, and mostly on alcoholics. Oye, nos llama mucho la atención porque escuchamos un ciudadano global, o un ciudadano del mundo. Así es. Hace mucho que se está usando este término, pero realmente hacer lo que está haciendo Lane no es fácil, o sea, vender todo, y estar a la expectativa, a mí me causaría como un poco de conflicto, ¿no? O sea, dejar mi casa, mi familia. The comfort zone, la zona de confort. Sí, es difícil a veces, pero hay muchas veces cuando duermo muy bien. La mejor de los días puedo, duermo, duermo bien y limpiar. Limpiar. Y comes, comes bien. ¿Qué te ha gustado de la de acá, de estos rumbos de la comida? ¿Qué? ¿Qué comida me gusta? From this region. Los tacos. ¿Y el chile? Have you tried peppers? Yes. Sí. Yes, salsas. Yesterday, fuimos a una taquería muy famosa aquí y probó todas las salsas. Y yo no, yo sí probé poquita de una. Él probó todas. Pues es que al final del día, salir al mundo es eso, probar de todo, ¿no? Este, vivir, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Live. Just live. Try everything and just live. Yes. When I am traveling, Cuando estoy viajando, Yo siempre recojo, me recogen la gente, me invita a sus casas frecuentemente. Ok. Y normalmente durante la comida o el desayuno, Constantemente me ofrece comida y como muy bien. ¿Y cómo es que tomas esta decisión de vender todo y, este, empezar a viajar? ¿Cómo te tomas esta decisión de vender todo y empezar a viajar? Empecé cuando tenía 25 años y yo iba a la iglesia, leía mi Biblia. Yo creía que podía hacer tiempo completo, un trabajo de tiempo completo, Just compartir la voz de Dios. Y que, a ver, bueno, a ver, ya que estás aquí, ¿Quieres compartir la voz de Dios? ¿Un mensaje? The Kingdom of Heaven has come near to you. There is forgiveness and repentance of sins for all who believe in you. Just take it easy. I need to translate it. El Rey de los Cielos ha venido a este mundo para olvidar a todos. Forgiveness, then? The Kingdom of Heaven has come near to you. There is forgiveness and repentance of sins for all who believe in Jesus Christ. ¿Qué creen en Dios? ¿Qué creen en Dios? Oye, ¿en tu, qué religión estabas profesando? I'm non-denominational. ¿Quién no cree que es una denominación de religión? I am called a lot of different names by different people. ¿Quién le ha llamado a diferentes nombres por diferentes personas? Okay. I think that my main duty is to share the gospel full time. Piensa compartir la voz de Cristo del tiempo completo. But people call me different things. Pero la gente me llama de diferentes formas. Algunos le llaman que está caminando buscando a Dios. Algunos le llaman un ángel. Que yo coincido más con eso. Ahorita te voy a contar por qué. Algunos le llaman un anarquista o un monarquista. Un revolucionario. Y muchas cosas como esas. Hay muchas palabras de cómo describir a una persona que solamente está caminando. Y muchos de ellos están relacionados con la historia de opresión, de la pobreza. Como de emigrantes. Y todos esos temas, así es. Es como le llaman. Oye, ¿y por dónde has viajado? Saliste de Kansas City en el 2020. ¿Y por dónde has viajado? ¿Por dónde has viajado? Sí. ¿Por dónde has viajado? ¿Dónde has viajado? Oh, I... So, empezo en Portland, Oregon. Actualmente trabajo en Oregon para un año en Portland. Y I went to Texas. Y I traveled north. Me fui a Texas. Viví en Portland. Y a Georgia, el norte. Me fui a las Dakotas. Y luego me fui al sur, el Colorado. Y I spent a second winter in Texas. Pasó un siguiente otoño en Texas. Y desde allí he viajado hasta las Dakotas. Y hasta el área de Washington. Down through California. And I've spent the past month in Arizona. ¿Y dónde aprendes español? Sí, em... Hablo un poco español. Viví en México para dos meses en Coahuila, cerca de Saltío, en un village. Se llama El Higo. A un... Acaso hogar de la montaña. Y aprendí español con Mangle Languages, con Duolingo. Y el mejor es Supergenio. Está un programa para los niños. ¡Oh! ¡Qué! Es cool. Utiliza las tecnologías para aprender inglés. Es español. Y eso es súper importante. Que no nomás es el convivio, el contacto de personas. Te decía ahorita lo de las diferentes formas de cómo lo llaman a Lain. Y la cuestión del tema de un ángel. Porque en verdad, o sea, te inspira eso. Te inspira a decir, oye, me tienes todo. Sí. No lo vives, no lo disfrutas. Y él como dice, me desprendí de todo lo material. Sí. Pero sigo lleno en mi persona. ¡Wow! Y llevando la voz de Cristo. Entonces, eso es muy interesante independientemente del tema religioso. Es de ponernos el ejemplo. De decir, si tenemos todo, pues valoremoslo. Pero te voy a decir una cosa. A ver, dices independientemente del tema religioso. Pero yo creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, todo el mundo necesita llenar ese vacío. Así es. Y si se llena de manera espiritual, y si se llena con Dios, que mejor. Así es, totalmente. Y ese es el mensaje que Lain va mandando. De él sin decir nada, ¿eh? El calladito. Íbamos en el carro cuando me pidió righte justamente para Thompson, para Bisbee. Y él caía a dientes y yo platique, platique, platique. Y cuando me dijo, ¿sabes qué? Quiero conocer Cananea por lo que haces por Cananea. Por lo que me cuentas de la ciudad de Cananea. Por lo que hay en Cananea. Quiero conocer. Eso es lo importante porque es lo que le decimos al mundo. Que somos una comunidad con valores. Una comunidad con buena cocina. Como buen gordito, lo tengo que decir. Pero somos una comunidad. Eso es una comunidad. Que compartimos cosas en común. Y qué padre poder recibir a Lain, que ya tiene desde lunes diferentes cosas que ha visitado, que ha probado, que ha visitado. Ayer nos fuimos caminando. ¿A dónde lo ha llevado? Hemos ido ya a un tour por la ciudad, pero ayer lo vivimos caminando. Viendo los edificios. Es más, con decirte que nos metimos, justamente te invitaron, ¿eh? Al sótano de la dulcería La Central. Ay, qué padre. Y me dijeron, dile a Yasmin que venga a hacer un reportaje. Que aquí también. Está afuera de la ciudad. Sí, nos enseñaron ahí las cajas fuertes que están en desuso, pero que son antiguas. Los accesos hacia los túneles. Y es impresionante que, y nos tocó la parte superior, que era un hotel, de andar visitando. Y ni yo le digo a Iván Valero, que le mando un saludo, ni yo conocía a Iván, le digo. Y más sin embargo aquí ando junto con él. Porque eso siento que anda siendo motivando, inspirando a la gente a que podemos hacer eso. De conectarnos con un todopoderoso y de conectarnos con nosotros mismos. Y eso es lo interesante de un mochilero, de una persona que anda viajando. Y como dice él, cosa curiosa, yo no pido nada y todos me comparten. Sí, qué bonito. Y eso para mí se me hace muy bonito porque de eso se trata compartir. Más en esta semana, el día de mañana se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Nosotros el sábado, el Día de la Familia. Y eso es, ¿por qué damos gracias? ¿Por qué estamos agradecidos? Por todo, ¿no? Por todo. Simplemente porque abrimos los ojos en la mañana y respiramos y estamos con vida y es una oportunidad de vida. Y justamente eso siento que en este momento indicado llega Elaine a compartir este mensaje. ¿Tienes algún mensaje? ¿Algo que quieres compartir? Sí, por favor. Bueno, yo pienso que nuestra prioridad como humanidad es ver cómo estar unidos y terminar la guerra en Ucrania. Que eso sería nuestra meta principal, considerar, si es prolongado, entonces terminaremos en catástrofe. En orden de hacer eso, necesitamos considerar las cosas esenciales, cuidar el tema de Rusia. Debemos escuchar a la Unión Europea. Tenemos que seguir a nuestros políticos para ver qué están haciendo. Nuestras políticas. Otra de nuestras prioridades es detener el calentamiento global. Que es el tratamiento, justamente la guerra en Ucrania que está exagerando, está contribuyendo a que crezca. Qué bonito, qué bonito escuchar a alguien, porque bueno, vivimos yo creo en un lugar tan pequeño y nos acostumbramos a estar, digamos, y más después de la pandemia, como muy ensimismados. Así es. Y abrirnos a otra posibilidad y abrirnos a ser un ciudadano del mundo, pues no es fácil, pero el compartir que nos sirva también para nosotros empezar a soltar también en cierta medida las cosas materiales y que sean más cosas espirituales y alimentar ese espíritu. Así es, y yo creo que también es como hacer esa analogía, decir, a lo mejor desprendernos de los materiales de aquello que no tiene uso, porque somos consumistas, porque nos encanta, pero realmente valorar lo que tenemos y utilizar lo que tenemos justamente. Lo material como materialismo, ¿no? Así es. Como forma de vida. Así es, y es una filosofía, y justamente yo veo eso en Lane, su filosofía de vida, que ahorita le preguntaba a la directora de la preparatoria, ¿cuál es tu filosofía de vida? Wow. Es tener una familia, es formar una familia, como lo concede la sociedad, y justamente me gustaría que Lane nos compartiera esa frase about the family, the quote you just read to the teacher in the high school, what was it? All who do the will of my father in heaven are my brothers and sisters and mothers and fathers. That I believe in the promise of Jesus when he says that if you abandon, the one who abandons a father, mother, houses and lands, las casas y las tierras, los hermanos y las hermanas, recibirás cien veces más en esta vida y en la otra vida a más familias. Qué bueno. Así es que es su verdad, es su filosofía de vida. Entonces, es padrísimo y quise traértelo para compartir, como siempre, traer mensajes positivos, mensajes de que hay que trabajar en ciertas cosas de nuestra vida, en el mundo, que a lo mejor no son nuestras manos, de decir, estar abiertos a otras posibilidades y escuchar siempre también a otras personas que nos pueden alimentar, retroalimentar. Y sobre todo, aquí está la prueba de que no todo es el dinero, porque mucha gente dirá, yo no puedo viajar porque no tengo dinero. ¿Cuántos dólares tienes en tu bolsa? Zero. Tiene un solo dólar en su bolsa y está viajando a conocidas 700 ciudades, todo Estados Unidos, ahora México, y con todo gusto le compartimos. Yo creo que cuando tú irradias positivismo, bonita energía, lo recibes en abundancia. Así es. Así es. Muchas gracias. No en el mundo es posible. Totalmente de acuerdo. Así es. Qué bonito. Pues súper agradecida. No, gracias a ti como siempre. Licenciado Oscar, Damián Hernández, Lane, muchísimas gracias. Gracias. Por tu presencia aquí en Cananea y sin duda alguna nos deja movidos. Pregúntale qué va a lanzar. ¿Qué va a lanzar? Oh, comida china. Comida china. Que provee de todo. Que provee de todo. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias. A todos tus escuchas como siempre. Gracias. Namaste. Bonita tarde. Buenas tardes y muy agradecidos de su visita. Vamos con patrocinadores y regresamos. ¿Te hace falta tu educación preparatoria? ¿Deseas concluirla en corto tiempo? Instituto IPET te ofrece las mejores opciones educativas. Hay preparatoria en dos años para jóvenes, preparatoria en un año para mayores de edad y lo mejor, preparatoria express en tan solo cuatro meses, 100% virtual, sin exámenes. Contamos con carreras técnicas que son asistente educativo, aduanas, contabilidad y enfermería. Están avaladas por la Secretaría del Trabajo y por la SEP, licenciaturas con titulación automática, administración, psicología, trabajo social, criminalística y derecho. Estamos incorporados al Instituto Bicentenario, inscripciones abiertas todo el año, con horario de clases reducido y opcionales. Próximo ciclo inicia el 29 de agosto. Infórmate a los teléfonos 645-33-330-24 y 645-690-18-24 o acude a Calle Cuarta y Avenida Obregón en la mera esquina. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, IPET. Con sorteos Newman entre amigos, sí ganas. Contamos con diferentes dinámicas y con las más altas probabilidades de resultar premiado, ya que todos nuestros sorteos se realizan con muy pocos boletos. Los premios van desde automóviles, premios en efectivo, celulares de alta gama, pantallas gigantes, lo más nuevo del mercado. Todo lo hacemos en base a la lotería nacional. Siempre existe un ganador. Nuestros sorteos no se cancelan, no se posponen, se vendan todos los números o no se vendan. Tenemos responsabilidad y palabra ante todo. ¡Hazte un ganador! Recuerda que el que no arriesga, no gana. Sorteos Newman entre amigos. Patrocinador de Oro Radio, Panadería El Gran Danés. Aquí vendemos todo tipo de pan dulce, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro y también estamos en la calle 8. ¡Qué bárbaro, ¿no? La gran disyuntiva de siempre, si ustedes harían eso, si irían de mochileros. Alexis me dice que ya en su juventud, bueno, en su juventud más joven, ahorita tiene que 25. Cuando era un adolescente lo hizo. ¿De dónde, dónde, dices, Alexis? De Tijuana a La Paz. Y este, se fue de mochilero. Leo dice que también se iría de mochilero. Víctor y yo decimos que no nos iríamos de mochilero. Ah, dice Mica que aquí, ¿a dónde? Ah, manifestación presidente. AMLO. Ahí está. A ver qué dice la Mica, si van a ir. ¿En qué estábamos, muchachos? Bueno, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. A Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Ipet, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Taquería La Pasadita, a Las Marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Luces y Oa, a Autopartes Domínguez, a New School Shop, a El Mandadito Supermarket, a Tortillas de Harina Escobedo, Deportes Uniformes Huicho, y a Sorteos Newman, entre amigos. Y usted ya tiene todo para hacer su comida. Si no tiene nada o si le falta algún ingrediente, váyase para allá al Mandadito Supermarket Boutique de Carnes J.C., la mejor calidad de Sonora aquí en Cananea de la Granja, a tu mesa, la mejor pulpa, diez millo y mucho más. ¿Dónde está ubicado el Mandadito Supermarket? Está ubicado en la carretera Cananea Agua Prieta, en el kilómetro uno, en la colonia Valle del Cobre, a unos pasos del semáforo por la lateral, en el local color azul. Oye, Deportes Uniformes Huicho también ya sabe que tiene nueva ubicación. Ahí está ubicado en calle Sexta, entre Avenida Obregón y Sinaloa. Su teléfono, si desean preguntar por alguno de los artículos que tiene, es el 633-10951-09, ahí con nuestros amigos de Deportes y Uniformes Huicho. Y nos vamos con más información. Oye, como bien lo mencionaba ahorita, el licenciado Oscar Damián Hernández, será el Día de Acción de Gracias el 25, viernes 25, y aquí el Día de la Familia que acostumbramos también, el fin de semana. No, ¿cuándo va a ser el Día de Acción de Gracias? El jueves, ¿no? El jueves 24. Mañana. Ya, mañana. No he ido a comprar el pavo, chamacos. ¿Ya tienen el pavo ustedes? Y va a venir la familia, que lleguen con el pavo, porque no tenemos pavo. Qué rico. Mira, se me hizo agua la boca. Ay, ahí me encanta el pavo. Yo puedo estar comiendo pavo todo el año, ¿eh? Mira, se me hizo agua la boca. Qué rico. Pues mañana, mañana es el Thanksgiving. Híjole, pues hay que ponernos las pilas. Y el Black Friday, entonces es el viernes, ¿no? Bueno, oye, ¿cómo les habrá ido con las ventas del Buen Fina aquí en Cananea? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Qué dice la licenciada Dolores Canchola? No dijo nada. ¿Cómo les habrá ido? Bueno, les habrá ido, ojalá que les haya ido muy bien a los comercios locales con el Buen Fina, excelente, que el Buen Fina se hizo desde el 2011, precisamente para que una semana antes del Black Friday, para que la gente no se fuera a Estados Unidos a comprar todo para allá y que se aprovecharan, que se da la mitad del aguinaldo a los funcionarios, ¿no? A los funcionarios de gobierno. Excelente. Bueno, vámonos con Deportes, con Abel López, desde la capital del Sol. ¿Qué tal, auditorio? Arrancamos con información deportiva. Arrancó el Mundial en Qatar 2022 y la participación del equipo mexicano el día de ayer contra el equipo de Polonia. 0 a 0 quedó el marcador, pero lo más relevante y que le dio la vuelta al mundo fue esa tajada de Memo Ochoa a Robert Lewandowski, que es el mejor delantero del mundo. Pues no a quien sea le paró el balón y le atajó el balón. En este caso, Memo Ochoa 0 a 0, pero antes el equipo de Argentina había perdido. Que es en este momento la gran sorpresa del Mundial. Arabia Saudita venció a Argentina dos goles contra uno. Así que, pues, Argentina que enfrenta en el siguiente partido el sábado a la selección mexicana, pues no querrá seguramente tener dos partidos consecutivos perdidos, porque sería prácticamente la eliminación para el equipo de Argentina, que está, pues, de alguna manera pronosticado que llegue inclusive a la final en esta edición de Qatar 2022. Las cosas se ponen bastante interesantes porque en el supuesto caso de que México empate o pierda, pues se va a jugar todo contra Arabia Saudita. Ya vemos que Arabia Saudita, pues, no es cualquier flan que digamos al vencer al equipo de los argentinos. También hubo actividad del Grupo D en el Mundial, donde también Dinamarca y Túnez empatan a cero goles y Francia le mete cuatro goles a uno al equipo australiano. Así que así las cosas en lo que va en este momento del Mundial de Qatar 2022. En la Liga Mexicana del Pacífico da inicio la segunda vuelta y los tres equipos sonorenses con el pie derecho, los naranjeros de visita vencen siete por dos al equipo de las Águilas de Mexicali. Wilmer Ríos se lleva la victoria tirando un gran partido, mientras que David Reyes se lleva el descalabro por parte de las Águilas de Mexicali. Y los mayos de Navajoa también vencen en un excelente golo de cucheo dos por uno al equipo de los venados de Mazatlán. Julia Costa se lleva la victoria, mientras que Demetrio Gutiérrez es el pitcher perdedor. Los yaquis de Ciudad Oregón vencen ocho por seis al equipo de los charros de Jalisco. En el caso muy concreto, Mario Mesa se lleva la victoria por parte del equipo de los yaquis y pierde Jared Wilson por el equipo de los charros de Jalisco. Vámonos con la NBA, porque tenemos actividad que se dio el día de ayer. El equipo de los Nuggets cayó ante los pistones 110 a 108, mientras que en un partido bastante interesante, los Soles de Phoenix ganaron 115 a 105 al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Les recuerdo, era deportiva el día de hoy, miércoles de Runer, con toda la información de lo que sucedió en el Maratón San Carlos Guaymas. Muchísimas gracias, auditorio. Ya contestó la mica. Ya la perdimos a la mica, ya se hizo política. Mira cómo contesta. Dice, si se refiere, es que le digo, oye mica, vas a ir, vas a ir a la manifestación del presidente. Y contesta, si se refiere a la que se está convocando en nuestro municipio, si no se contrapone con mi horario de labor, es el domingo, mica. ¿Para qué mencionas eso? Dice, por supuesto que acudiré como ciudadana consciente de los grandes avances y aportes que este presidente ha traído a nuestra gente vulnerable a nivel nación. Ya la perdimos a la mica, ya se hizo política. Ay, mica, tan bien que ibas, hombre. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Un boletín del ayuntamiento. Dice, ay Dios, se me perdió. Aquí lo publicamos en el mineral.com.mx. Dice, el Instituto Canarense de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres, te invitan a su taller Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer, impartida por la psicóloga Salma Yemilka Hernández Gámez. Hoy, no, el viernes, viernes 25. Ok, ¿en dónde? Dice, páginas de Facebook. ¿Las páginas de Facebook? A ver, dice, licenciada en psicología con diplomado en psicoterapia. Ah, va a ser por internet nomás. ¿No pueden ir de manera presencial? Ah, bueno, no dice dónde va a ser de manera presencial. Que va a ser a través de redes. Muy bien. A través de redes. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? A las 11 de la mañana del día viernes 25. Perfecto. Bueno, vamos a despedir la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias para quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook, del mineral.com.mx. Si desea hacernos el favor, seguirnos escuchando, puede y no vive aquí en Cananea, puede ser de dos formas. Una, se va al portal de noticias de el mineral.com.mx, donde está el banner de Oro Radio, le da play y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. La otra es, si tiene un teléfono Android, le pone ahí a su teléfono Android en el Play Store Oro Radio de Yasmin Islas, baja la app, la instala, le da play y nos escucha también en cualquier parte del mundo. Y la otra, ya sabe, a través de Oro Radio 107.3 FM, para quienes viven en Cananea y la región. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook hasta mañana. Y para quienes nos acompañan a través de Oro Radio, nos vamos con música y regresamos.